Música Tú no sabes, pero no he perdido tanto tiempo y aquí no estás Tú no sabes, pero sigo yo esperando tu regreso un día Tú no sabes, pero sigo noche a noche aún logrando por ti Tú no sabes, pero tú has dejado el batir en mi Pero yo no sé, que debo ser un tipo corazón Pues sigo encadenada cuando, en la aula de tu cariño Pero yo no sé, que debo ser contigo corazón Sigo encadenada cuando, en la aula de tu cariño Tú no sabes, pero no he perdido tanto tiempo y aquí no estás Tú no sabes, pero sigo yo esperando tu regreso un día Tú no sabes, sigo noche a noche aquí logrando por ti Tú no sabes, pero no he perdido tanto tiempo y aquí Pero yo no sé, que debo ser contigo corazón Pues sigo encadenada cuando, en la aula de tu cariño Pero yo no sé, que debo ser contigo corazón Pero sigo encadenada cuando, en la aula de tu cariño ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!